¡Madre mía, madre mía! ¡La Liga Pokémon! ¡Muy buenos días a todos! ¡Y fuera con la primera redosa! ¡Pokémon R2! ¡Sain it up! ¡La primera redosa que ahora está! ¡Grandésima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Hoy toca Liga Pokémon, hermanos! Estoy preparadito, gorra en mano Heatsets, cascos Lo que queráis, me da igual Y estamos absolutamente preparados para lo que vienen siendo Los próximos episodios O no, espérate, porque lo mismo Lo mismo no hay próximo, sino que hoy termina Y se acabó y yo me cago en la cola Y es lo que hay. En fin, al final, hermanos No he cambiado a ningún Pokémon Nos quedamos con Joel Por eso estoy con la cámara G7, que se para cada 15 minutos Lo cual es una mierda, porque mi hermana está Fuera de España, bueno, fuera de España Está fuera de Madrid, perdón, y esta cámara No me funciona, por lo tanto estoy con esta Que a lo mejor hay algún problema, pero bueno, no creo que haya nada ¡Tenemos a Fraxion al 52! Pimentel al 58 Daniex al 52 Olete al 58 Mishy al 52 Y a Uwe al 58 Hermanos, este va a ser el sexteto Con el cual voy a intentar Ganar la liga Pokémon Realmente podría haber mejores Sinceramente, quizá Hay algunos que me dijisteis Que quite a Uwe y ponga A otro, etcétera, etcétera Porque ya tengo un dragón Pero es que Uwe, hermanos Uwe merece sí o sí estar en el equipo Por cierto, Uwe le quita a Danza Lluvia Y ha aprendido un latigazo Lo cual tampoco es demasiado bueno Porque Uwe no es que tenga un ataque De la leche Ataque físico Es decir, tiene 100 A ver, bueno, sí, sí que tiene 129 No está nada, pero que nada mal Así que bueno, en fin Aquí tenemos a estos Pokémon, hermanos Antes de nada tenemos a Uwe a nivel 52 Después de no sé cuántas semanas Días, episodios Sufrimientos Gritos Y de todo Va a ser un maldito Haxolus Así que, hermanos Vamos para allá Golpe bis hasta la muerte Vamos para allá Aquí tenemos el puño de renaje Hasta la muerte No ha matado un golpe Lo cual me da bastante mal rollete La verdad, no te lo voy a negar Uoh, Wishiwashi Pero bueno, hermano Voy a correr porque Wishiwashi No va a salir nunca, tío No va a salir nunca Puño de renaje Le quito la mierda Joder, Foragoro Golpe bis Bomba ácida Espérate que lo mismo Espérate que lo mismo Lo mismo tenemos un problema No, vámonos Venga, venga Dame más, dame más Eh, puño de renaje Ahí está Muy bien, entonces Me quita mierda Y el puño de renaje Va a hacer que este Joel Suba a nivel 53 Y puede evolucionar a Haxolus A ver si aprende algo O no aprende nada No lo sé Ahí está Joel evolucionando Por lo tanto Podemos tener A Riferior Empoleon Haxolus Uwe Y dos más que ahora mismo Joder, madre mía No me acuerdo Pero bueno Tengo un equipo en teoría Bastante equilibrado Bastante bueno Y que creo que puede ganar La liga Pokémon No se le ve al 58 O 52 Porque no sé exactamente Que nivel está El máximo Lo de azul Lo de Geri Lo de Folagoro Creo que está a nivel 62 En el mono de falla Así que creo que estamos Por debajo del Del nivel De azul Pero estamos más o menos En la media De todo lo demás Así que ni tan mal Ahí está el puño de drenaje Hermano Puño de drenaje Y pa' tu casa Hermanos Este es el equipo Ya sé que podía haberlo Hecho mejor Repito Pero creo que es Lo correcto Por todo lo que hemos Pasado juntos Es que he pasado prácticamente Toda la serie Con estos Pokémon Por lo menos con yo Le he pasado toda la serie Aunque no lo he manejado Prácticamente nada Desde el episodio 10 Aproximadamente Que voy a hablar De Daniex Que voy a hablar De Olete Empolion hermanos Ha sido clave Sin Empolion No estaría aquí Vosotros lo sabéis Y por supuesto Sin Uwe Tampoco No iba a quitar A un Shiny Por los que tenía O sea Es que no iba a dejar A uno de los Shinies Que tengo en el equipo Dejaron el PC Por uno que ni siquiera He manejado En toda la serie O sea Lo siento Pero es lo que hay No sé como será Liga Pokémon A lo mejor Peleo uno Cada episodio O dos Cada episodio Supongo que serán Dos peleas Cada episodio Depende Serán 20 minutos Aproximamente Todos los episodios Vale Así que no sé Si me dará tiempo Hacer una Me dará tiempo Hacer dos O sea No tengo ni idea Vamos a comprar pociones Obviamente Que esto ya Si que sabéis Que se puede hacer No tengo mucha pasta LOL Pero nada De nada De nada Lemao Lmao Boy Lmao Boy Vale Momento Momento Vamos a Vamos a vender Hermanos Los caramelos de los estos No se pueden vender Evidentemente Porque sabéis que son De aquella Cosita Vale Tenemos aquí Esto Voy a vender esto Vende Vende A ver Vamos a vender Carbon No Máximo repelente Vamos a vender Todos los máximos repelentes A ver Que más puedo vender Tío Es que tengo también Un montón de cosas Que pueden ser Interesantes Eh La verdad La raíz de energía Por cierto Restaura 200 Yo pensaba que Lo que hacía era Revivir un Pokémon Y no Restaura 200 Soy retrasado mental Lo sé hermanos Lo sé Soy retrasado Pero retrasado Mongólico Yo creo que con 48.000 Yo creo que tenemos Vamos a poner Hiperpoción Vamos a darle Yo que es hermanos 30 Hiperpociones Y todo lo demás En rest 4 No Todo lo demás En curas totales Maybe Yo creo que con esto Hay un bizcocho Así que Vamos de sobra ¿No? A ver Tenemos 30 hiperpociones Y 11 curas totales Yo creo que con esto Y con todos Raíces grandes Yo creo que con esto Vamos bien Ya sabéis la regla De la liga Pokémon Hermanos No puedo curar A mis Pokémon En combate A no ser que el rival Es decir El entrenador rival Cure a uno Es decir Si el utiliza Un restaurar todo Yo puedo utilizar Un restaurar todo Si el utiliza Yo que sé Cualquier otra cosa Yo puedo utilizarla Evidentemente El ataque X Y todo eso Puedo utilizar todo lo que quiera Y por supuesto Fuera de combate Puedo meter Todas las hiperpociones Y poner a mi equipo A punto Dicho esto hermanos Vamos para allá Estoy acojonado Lo digo en serio Es que no sé Ni con qué Pokémon empezar Ni con qué no empezar Ni polla mierda Ni polla mierda Yo creo que empezar con Uwe Siempre porque tiene la protección Porque tiene las entrenadoras Etcétera Etcétera Como mega evolución Tenemos Bueno por cierto Tengo aquí objetos Vamos a estudiarlos Tengo el carbón Que aumenta los ataques De tipo fuego Lo cual podría estar bien Para Olete No pero quizá para Para Uwe Quizá sí Que tiene Humareda Iman Que aumenta los ataques Tipo eléctrico Creo que no tengo Nada de tipo eléctrico Esto aumenta los ataques Tipo ese Nada Campana con Chia Hace que me suba Que me dé PS Si golpeo Vamos a dárselo a Joel Por el que dirán Yo que sé ¿Quién tenía la La cinta Focus Hermanos? ¿Quién la tenía? ¿Dónde está la cinta Focus Hermanos? Compi Carbón Venusaurita Vaya Perashy Aguavística Cinta Focus La tiene Missy Bueno venga va Se lo puedo comprar a Missy Vamos para allá ¡Esta es la liga Pokémon! ¡Hola! Loreley ¿Cuánto tiempo? Loreley ¿Cuántos años han pasado Desde que no me pasó Un Pokémon R? Creo que el último Fue el rojo Random Lo quizá O algo así por el estilo Porque el R Shiny Lock No me lo pasé No llegué hasta aquí Lo cual Hace que hermanos Quiera pasarme Canto de una vez por todas Y ya seguramente Es la última vez Que llega Canto Hasta final de año Con Pokémon Let's Go ¡Vamos para allá! Loreley ¿Qué pasa compañera? Mírala 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 Elite Four Loreley Le gustaría pelear Que me saco un Vaporeon Vaporeon boy Vaporeon boy Vaporeon es un puto problema Vamos a ver Que tiene O sea repito Está el 52 Vamos bien de nivel No te lo voy a negar Al principio Vamos bien Vamos con protección No me la quiero jugar A ver que tiene ese Vaporeon Porque puede estar random O puede no estar random Danza Llovia Oh La fucking Má 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 No me gusta nada La Danza Llovia No me gusta nada En teoría hermanos Está completamente random Todo Pero repito No lo sé No lo sé Porque no lo he jugado No lo he jugado Metemos las ordenadoras Que sea lo que haces Quiero a ver Si se va a poner el Shiny Supongo El de Tomenal no me abre nunca Aerochorro Aerochorro Eso es tipo aéreo ¿No? Eso es tipo aéreo Me quita mierda Me quita mierda Vale perfecto Latigazo Vámonos Pam Pam En la cara En la cara El latigazo Oye se va a poner Se va a la mierda No va a utilizar un restaurar todo Y ahora me voy a hidrobomba Hidrobomba con surf Eso va a picar A no ser que Efectivamente Es poco eficaz Y además tengo la defensa especial De la PN Me curo Con las ordenadoras Se queda un PS Latigazo de nuevo Porque va a utilizar Ahí está Restaurar todo Lorelei ha utilizado un restaurar todo Yo puedo hermanos Utilizar otro Vale Latigazo para allá Se queda en poquísima vida Vamos a ir con latigazo Hasta la muerte Hasta el vómito Hasta la arcada Cambia a Vaporeon Y mete a Charizard Charizard Oh boy Charizard puede ser Y encima la lluvia La lluvia Cago en la cola Charizard tío Charizard tío Missy Missy tiene Pedrada Y la cinta Focus Vamos con Missy O sea es que no No hay que tener miedo aquí Hay que Oye hostia Me cago en la cola Por el pecho Fulagoro Ventisca La puta madre No me lo puedo creer Ventisca tío Ventisca tío Soy tipo roca Aguántalo Aguántalo Missy Missy Vamos Lo aguanta Ventisca Me congela Lo que faltaba ya Lo que faltaba ya hermanos Me congela Ventisca No me lo puedo Puto creer Ventisca Olete Olete y surf O sea es que no hay más No hay más Olete tiene que aguantar Bien la Ventisca Obviamente Va a utilizar Ventisca Me golpea Ya podía fallar No congeles a Olete Por favor Charizardo No congeles a Olete Por dios Ahí está No es nada Ficando me congela La verdad no me congela Y ahí va el surf Hermano Otra Ventisca ¿Qué esperas congelarme? Decime que no Decime que no No me debe de No me debe de No me debe de No me ha No me ha No me ha Ahí está el surf Pa' tu casa Empapate Chalizardo Empapate Y ese Olete Se va a ir Ahí está Vamos Vale, vale, vale Genial, genial, genial Genial, genial, genial Genial, genial Genialítico Genialítico Me mola 1200 puntos de experiencia Luxio Luxio Yo creo que Joel Con Luxio Debería No es Luxray Es Luxio Es decir Es una pre-evo Así que eso creo que es bien Otro shiny Al 51 Tengo Tiene corte fuerte Lo cual me da igual Porque no me va a intimidar No me intimidas Luxio Que lo sepas Vamos con Magnitud ¿Qué Magnitud? La 4 Joder, la peor, tío La peor, de verdad, eh Aún así No le mata una puta mierda Es que de verdad, tío Es que taladradora Espérate Que lo mismo tenemos un problema Aquí entre tú y yo Entre tú y Joel Joel, Joel, Joel A ver, en Magnitud Eh, 7 Bueno, venga, va Le damos un aplauso Magnitud 7 Yo creo que le mata, ¿no? Joel con la potencia que tiene Aunque a Golpevis yo creo que hubiese sido mejor No lo sé Ahí está Magnitud 4 De verdad Magnitud 4 ¿En serio, Game Freak? ¿En serio de Pokémon Company? ¿Manitud 4, tío? ¿De verdad? En fin Vale, bien Joel Bien Joel Campana Concha me hace que me recupere Lo cual es bien Es purr Vale, hermanos Ahí está la suerte Full random, como sabéis Vamos con Golpevis A ver, puede que tenga alguna mentisca Yo creo que sí, puede que tenga algo espectacular Pero a Golpevis le mata Le mata de un golpe Uy, la Campana Concha El Golpevis hace que la Campana Concha Me recupere vida cada vez que golpeo ¡Lol! ¡Lol! Eso puede ser clave Pero clave, clave ¡Lol Vaporeon! A ver, ese Vaporeon está muy tocado Aún así, hermanos Continuamos con Uwe Sacamos a Uwe Latigazo Uwe Latigazo Restruar todo Dos Restruar todo Lleva Crítico Para tu casa Ahí está Vale, puedo utilizar yo dos Restruar todo Madre mía Casi muere el puto Mamoswine Llega a morir Mamoswine Me rayo No he leído el Pokémon No he leído el Pokémon Porque soy retrasado Soy retrasado ¿Cuál es el último? Celestila Oh Fuck my life Tengo manera ¿Protección? Celestila Cuidado, eh Oh boy Protección Madre mía Celestila con protección Compañeros Drenadoras Vale, las metemos Ahí vas Ahí vas Ya sabemos que vamos a tener las denadoras Terremotoro Oh, hermano Compiñero, eh A ver, Uwe Aguántalo, aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo más o menos Bien, ahí está la denadora Me recupera vida Humareda O sea, es que ni más Humareda Protección No me rayes No me rayes Aunque bueno Me voy recuperando Perfecto Creo que esto está hecho, eh Creo que esto está hecho Ahí está ¡La humareda por ti y tu familia! Y este Celestila Tiene que morir, ¿verdad? Compañeros Tiene que morir Míralo, 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 míralo No muere, no muere, no muere Pero quemado, buah Quemado Más la denadora hace que se vaya a la mierda, ¿verdad? Se recupera con Restor No, con la valla Cidra ¿En serio con la valla Cidra? Humareda Ahora sí No utiliza Restor Todo Loreley Y esto, hermanos Es un fucking ¡WEN! Vamos por ahí, ha hecho casos 5 Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Podéis dejar un like, la verdad No estaría mal, hermanos Por esta maldita Liga Pokémon Vale Uwe MVP Sin duda Bueno, con duda Pero yo creo que no se lo ganaría Uy, MVP de la primera Eh, de la primera del tu bando Del primer combate Lo cual es bien Eres mejor de lo que yo pensaba Adelante, pero la Liga Pokémon Te reserva otras sorpresas Y tan sorpresas Que no tengo ni idea De lo que me reserva ¡Cojone! Vale, cura total, hermanos A nuestro querido Mishi Y ahora Hiperpoción En Uwe En Mishi Y en Olete O sea, es que no hay más No hay más Vale, pues venga Nos vamos, chicos Sabéis que cada combate Es más, más y más complicado Oh boy, la música Oh boy, la música ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! Vale, paro y vengo, chicos Tranquilos Vale, ya estoy aquí, chicos ¿Has visto? No ha pasado ni tres segundos De hecho Tres segundos Del 1331 al 1334 Ahí está Vale, vamos para allá Vamos con Uwe Hasta la muerte Yo soy Bruno del Alto Mando Con un rigoroso entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Siempre he vivido Con mis Pokémon del tipo Lucha Y los he entrenado yo mismo ¡Folana! Os machacaremos Con nuestra gran fuerza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver ¿Qué me sacas, boludo? Vamos a ver ¿Qué me sacas, hermano? Compiñero Ahí lo lleva Bruno Con esa fuerza Con esos cinco Pokémon Elite for Bruno Me saca un Bidoff Hermanos Compiñeros Esto me mola I like it Vamos con Humareda No creo que tenga ningún problema Ese Bidoff No sé yo O sea, ¿quién es que te diga? Yo creo que ese Bidoff Es mierda Quizá puede haber sacado Hacksmith A hacer puño de renaje Pero yo creo que a la humareda Le mata de un golpe igualmente No, no le mata ¿Verdad? Bomba germen Espérate que lo mismo tenemos No, no hay problema No hay problema Restaurar todo Vale, utilizo el restaurar todo Lo cual hace que yo pueda utilizar Otro restaurar todo Y eso es bueno Bidoff se va para su casa Borrado del mapa Ese Bidoff de tres humaredas Lo cual es genialítico ¿Y qué más? Primipi Primipi Preame Tengo pico taladro Con Daniex Hay que ir con él, ¿eh? Cuidado aquí Cuidado aquí Somos hielo Somos hielo Uf, somos hielo ¿Soy gilipollas o qué? ¿Soy retrasado o qué? Somos hielo, ¿eh? Pero es que tengo pico taladro, hermanos ¿Pico taladro? Maldición A ver, a ver Maldícete Maldícete Sube la velocidad Se sube el ataque Y se sube la defensa Súbete más Si quieres, ¿eh? Primera P Súbete más Ahí está el pico taladro Mitad de vida Vale, yo creo que otro y más Y le mata Pico taladro Somos más rápidos Ah, vale Ha bajado la velocidad, ¿no? Quiere decir O sea, la maldición Baja la velocidad Para subir ataque y defensa Ok, 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 ok Ya decía, yo digo Es que no, no puede ser Que se suba tanto, tío O sea, no puede ser Ahí está, vale Perfecto, Daniex Así me mola tu rollo, hermano Girachi Tengo a mi querido Olete Con llamarada Tengo a Uwe Empoleon ¿Verdad, Uwe? Madre mía Cómo se la está sacando Y había gente En los comentarios Que decía No, Fola Quita a Uwe Del titular Del titular Quita a Uwe, tío Estoy viendo esto Vale, danza espada Cuidado, ¿eh? Cuidado que me puede dar Esos hipotéticos problemas Que no quiero que me dé Pues me los puede dar Ahí va la humareda Es tipo acero Es el Girachi No creo que lo aguante Y si lo aguante Se va a quedar bastante tocado No lo aguanta ¡Critico! ¡Critico! ¡Vámonos! Sí, señor Sí, señor Sí, señora Sí, señor Me encanta Este Uwe es el putito Amo Amo más No, hombre Vale A ver A ver A ver Que aquí puede haber problemas Ahí va la nevada Puede que tenga ventisca La ventisca no fallaría Ningún golpe Uwe No sé yo Si Uwe aguanta Alguna ventisca Pero tengo Humareda Vamos a tirar protección A ver que tiene su Amo más Voy a curarme en espanto Agilidad No me ayuda Nada esto La agilidad No me ayuda Nada Ahora va a ser Más rápido No puedo hacer Protección Puede que tenga O que sea random O puede que no sea random Puede que tenga Ventisca Puede que tenga Placaje Yo que sé Compileros Yo que sé Que acabo de escupir Soy gilipollas Hay que ir con Uwe Y Humareda Humareda le he matado un golpe Y creo que podemos seguir siendo rápido No lo sé Golpe aéreo Vale Lo aguanto bien Lo aguanto bien Vale No tiene Es random Es random No tiene ventisca Es random No tiene ventisca Vamos para allá Ese Humareda Tiene que matarles por cuatro Hermano Así que Bomás no Te achicharras Ahí está Te deshielas Y te achicharras Vale vamos para allá Bomás no fuera Siguiente Siguiente Next Pokémon Espeón Tengo bola sombra Con Olete Y creo que debería ser lo suyo O desarme También con Olete Tengo desarme Ahí está el desarme Creo que Olete Evidentemente Olete es hora de sacarte Así que venga Vuelve Uwe Sacamos a Olete Perfecto Ahí lo llevas Último Pokémon De Bruno Espeon No Saini Al 56 Al 56 Como estáis viendo Mañana va a ser un día más tenso Mañana va a ser un día más tenso Ya con todos los Pokémon Estos Más Más Lebleados Y eso me da miedo Desarme Espérate Golpe Nada Nada Golpe Me quita mierda Porque es tipo normal Es tipo normal Efectivamente Categoría física además Así que nada Ahí va el desarme Míralo 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 Encima fuera el que Fuera él La boya cidra Me río en tu cara Espeon Porque esto hermanos Esto es un win Otro desarme Golpe de nuevo No puede cularse Porque está paralizado en Golpe Y ese Espeon Se acaba Vale de momento hermanos De momento Liga Pokémon Muy sólida Muy muy sólida No hemos sacado a Haxorus Y casi Hemos sacado a cualquier Pokémon Y todos los Pokémon Nos han dado un beneficio Absoluto Y eso hermanos Creo que es Jodidamente Pero jodidamente clave Yo ya he hecho mi trabajo Te espero a tu próximo desafío Y se mira pa'l lado Yo ya he hecho mi trabajo Te espero a tu próximo desafío Y se mira pa'l lado Mírame compañero No me quieren mirar Compiñero No me quieren mirar Pero Te has acojonado Te has acojonado Vale vamos a ir a curar Vamos a curarnos Ir a curarnos Vamos a curarnos Curamos Es que fíjate Es que ni me ha tocado Ni me ha tocado hermanos De momento va todo A pedir de boca De momento va todo bien Pero ahora viene Agatha Uy la música tío Agatha Uno de los altos mandos Más carismáticos De toda la saga Y mañana empezamos Y abrimos el episodio Con ella Uff Va a ser complicado hermanos Va a ser complicado Ah por cierto No he dicho nada Cerca de las MTSMOs No he hablado nada de esto La verdad Tengo Fuego Fatuo Que podría ser interesante Quizá para mañana O yo que se Es que Creo que el set de movimientos Que tengo Es muy bueno Pero es verdad que Fuego Fatuo puede ser interesante Aunque no tanto Si utiliza restaurar todo Si utiliza restaurar todo Es una porquería Hipnosis Uff Hipnosis puede ser clave ¿Quién puede aprender hipnosis? Mishi Joel Uwe Hostia Es que esto no lo he visto tío Si le enseño hipnosis Y le quito No puedo quitar latigazo Dios Latigazo me ha servido mucho A ver de lo que esperaba La verdad Y las danadoras ni de coña Y la humareda Obviamente no Y la protección ni de coña Es que Es que Uwe tiene Muy buen set de movimientos No puedo enseñar la hipnosis Pero quizá A Joel O a Mishi Es que Mishi Tampoco es que sea muy rápido Y imagínate Sacar a Mishi Que me lleve el golpe Y luego encima Hacer la hipnosis Y fallar Porque la hipnosis Al fin y al cabo Tiene 60% de precisión Es un poco mierda En fin chicos Mañana Mañana continuamos Vale por lo demás chicos Vamos a ganar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Vaya episodio Si no hubiera mañana Vaya episodio Hemos bebido hoy mismo Me encantaría que dejarais un like Chicos Suscribíos al canal Activar la campanita Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Hasta la próxima Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Un saludo chicos Un saludo chicos Gracias por ver el video.